Hola, os voy a enseñar unos ejercicios para fortalecer la zona lumbar y para aliviar la zona también, ¿sí? Pues vete conmigo. El primer ejercicio que vamos a realizar es una plancha. Podemos hacerla con rodillas en el suelo o sin rodillas, depende de la fuerza que tengas, ¿sí? Si estuviéramos de rodillas en una cuadrupedia estaríamos en esta posición pero para hacer una plancha necesitaríamos adelantar un poquito las manos y bajar la cadera un poco, que haya una línea recta entre el hombro y la rodilla, ¿sí? No podría estar aquí ni tampoco aquí, ¿sí? Si puedo hacerlo con las rodillas elevadas, pues elevo la rodilla y el hombro la otra. Y aguantaría diez segunditos haciendo presión con el ombligo hacia la columna. ¿Habéis visto esta posición que acabo de hacer, esta corrección? ¿Sí? No estoy aquí. No estoy aquí. No estoy aquí. Importante. Más vale pecar de ir hacia arriba que no hacia abajo. Diez segunditos y relajaríamos rodilla, rodilla y nos iríamos a la posición de descanso, a la concha. Y volveríamos a repetir. Serían tres veces, unos diez segunditos más o menos. El segundo ejercicio sería una plancha lateral. Seguimos con las planchas. La plancha es un ejercicio muy completo para activar toda la zona de la faja abdominal. En esta posición lateral, codo alineado con la muñeca, rodilla de abajo doblada y la pierna de arriba estirada. Nos apoyamos con el pie y vamos arriba. Hacemos presión con el oblicuo hacia el techo. Puedo colocar la manita en la cadera o puedo abrir la mano hacia el techo. Abriría un poquito más el torso. Mientras mantenemos la postura, respiramos normal. Y para deshacer, cogemos aire y despacito bajamos. Descansaríamos unos diez segunditos y volveríamos a repetir otra vez. Y el otro lado, lo mismo. Tercer ejercicio. Mantenemos esta misma posición. Nos tumbaremos encima del bracito para tener la columna bien alineada. Pierna de abajo sigue doblada y la de arriba bien fuerte, bien apretada desde la parte de la cadera hasta el dedito del pie, duro, activada la pierna, no blanda. Cojo aire, elevaré la pierna, más o menos a la mitad del recorrido y aguantaremos cinco segundos. Tres, cuatro y cinco. Y un, dos, tres, cuatro y cinco. Y vuelvo. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, fíjate que al bajar toco un poquito un poquito el suelo, pero no dejo el peso. Vuelvo. Vuelvo. Y cinco. Un, dos, tres. Y un, dos, tres, cuatro y cinco. Y un, dos, tres, cuatro y cinco. Y la última. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. El siguiente, cambiaríamos, iríamos del otro lado. Siguiente, mantenemos la misma posición lateral. Las dos piernas rectas y un poquito direccionadas hacia delante. No estoy totalmente en una línea recta. Así, hago un poquito hacia delante. La mano de arriba la apoyo en la colchoneta. Manos tiradita. Elevo la de arriba, elevo la de abajo y relajo. Este es un poquito más difícil. Elevo arriba, elevo abajo. Elevo una, elevo la otra y relajo despacito. No dejes caer la pierna. Uno, dos. Esto. No. Vamos. Uno, dos. Y despacito. Sí. Uno, dos. Y bajamos despacito. Uno, dos. Y bajamos despacito. Una vez más. Uno, dos. Y bajamos despacito. Siguiente ejercicio. Haríamos un puente. Con basculación. ¿Sí? Cuando nos tumbamos tenemos un huevo natural en la lumbar. Que a la hora de elevar la pelvis tenemos que quitar ese huevo lumbar. ¿Sí? Llevaré el ombligo hacia la columna. O pensaré en la pelvis hacia hacia la cara. Hacia arriba. Entonces, primero de todo, haremos basculación pérdica. Aprieto fuerte el transverso. Y vértebra por vértebra voy subiendo. De que lo arriba cojo aire, ¿eh? Mantengo apretada la parte del transverso para bajar por donde he venido. Parte alta de la espalda. Parte media de la espalda y parte alta. Ojo aire aquí arriba. Y vértebra por vértebra como si fuéramos un gusanito. Bajamos. Ponemos aire. Arriba. Cuando estamos arriba, no dejamos el peso en el pecho. El peso va direccionado hacia los pies. Hacia la rodilla. Y bajamos. Repetiremos una vez más. Acuérdate que en total son 10 repeticiones de cada ejercicio. Y lo repetiremos, lo realizaremos tres veces. Muy bien. La siguiente posición haremos un gato y un camello. Cogeremos aire. Bufaremos la escápula. Básculamos pelvis. Metemos el mentón hacia el pecho. Soltamos el aire. Miramos un poco hacia delante. Relajamos. Pero no hiperextendemos. Vamos. Con problemas lumbares la extensión. Lumba, eh. Ojo aire. Y suelto. Ojo. Y suelto. Ojo. Y suelto. Muy bien. Próximo ejercicio. Nos colocaremos prono. Haremos una elevación alterna de la pierna, una extensión de cadera. Colocaremos las manitas en la frente para tener la cabeza bien descansada. Colocamos. Colocamos. Maritas en la frente. La pierna bien activada, bien dura desde el glúteo hasta la puntita del pie. Cogeremos aire. Bien. Le vamos. Una pierna. Ojo. Bien. Le vamos. La cadera no se levanta del suelo. La pelvis está imprimida en la colchoneta. ¿Sí? Este ejercicio podéis realizar las 10 repeticiones de cada ladito. Seguimos 10, pero por 2. Vamos. Muy bien. Tenemos manitas al lado del cuerpo. Nos ayudamos un poco con la presión entre los brazos. Y la última posición. Nos relajamos en concha. Colocamos la frente en la colchoneta. Podemos dejar los brazos delante. O colocamos en el al lado del cuerpo. un poco. Y te relajas. Muy bien. Pues empezaremos con los estiramientos. Nos colocamos boca arriba. Coge una rodilla. Lleva la al pecho. Y aprieta bien la rodilla al pecho. La pierna a la otra pierna la podemos dejar doblada. O la podemos estirar. Siempre que no haya un marqueo lumbar. Mientras estamos en la posición. Respiramos profundamente. Podemos aguantar el estiramiento unos 15 minutos más o menos. Relajar y volver a repetir otra vez. Colocamos el pie de abajo, doblado. El tobillo a la rodilla contraria. Y elevamos. Intenta no coger la pierna. Porque si no estamos tensos, no estamos haciendo el estiramiento relajado. Puedo llegar a esta pierna. A lo mejor con esta pierna sí que llego abajo. Y si no, me puedo poner con este pie en la pared. Y me apoyaré ya. Haría presión con la pared. También. De esta manera. Estamos estirando toda la parte del pie en el glúteo. Es muy importante tener un glúteo fuerte para evitar problemas lumbares. El glúteo ya no es cuestión de querer tener un buen glúteo bonito, redondito. Es por salud. Hay que tener un glúteo fuerte para que no tengamos problemas. Vale, seguimos con el estiramiento. Cruzo la misma pierna. Estamos en el mismo lado. Hemos hecho rodilla al pecho. Tobillo a rodilla contraria. Cruzo las dos piernas. Misma pierna que estábamos trabajando arriba. Brazos en cruz. Y me dejo para ir a un ladito. Miro al lado contrario. Y muy despacito. Haciendo presión con un poquito de rodillo hacia la columna. Me voy al otro lado. La misma pierna, no desmonto nada. No desmontamos. Respira. Muy bien. Repetiríamos los mismos estiramientos con la otra pierna. Y la última parte, las dos rodillas arriba. Y me balanceo bien. Un poquito en el otro. Pasajea bien la lumbar. Respira. Y para levantarme, voy a dejar caer las rodillas a un lado, un doblegadito. Manita, me ayuda. Manos al lado del cuerpo. Puntitas de los pies. Lo último que va a subir es la cabeza. Despacito. ¿Sí? Pues muy bien. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Muy bien. Pues ya hemos acabado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sirva y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.